Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar unas deliciosas y sencillas alitas de pollo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Un kilo de alas de pollo. Una cucharadita de cada una de las especias. Las que estoy utilizando yo son. Ajo en polvo, cebolla en polvo, sal, pimienta, orégano, romero, perejil, tomillo y laurel. Recuerden una cucharadita de cada una. Ahora les digo otra cosa. Si no tienen todas las especias no hay problema. O las que ustedes prefieran. Es al gusto de cada persona. Cinco cucharadas soperas de aceite. Empezamos la preparación. Tomamos un pequeño bowl y agregamos todas las especias y las mezclamos muy bien y reservamos. ¡Gracias! A parte tomamos las alas de pollo, las bañamos con el aceite, las impregnamos bien. Ahora agregamos la mezcla de especias a las alitas e integramos muy bien. ¡Gracias! Una vez que nuestras alitas tienen todas las especias las vamos a dejar marinar por mínimo 30 minutos en la nevera. Entre más tiempo mejor, cogen más sabor. Pasados los 30 minutos o el tiempo que ustedes la quieran dejar, tomamos una sartén sin nada de grasa y ponemos el pollo a freír. Recuerden la sartén no debe de tener grasa porque ya las alitas tienen suficiente grasa. Las alitas no pueden quedar una sobre otra. Si es necesario utilizar varios sartenes. Yo en este caso, ustedes ven, estoy utilizando tres para que me queden amplias con forma de estarlas volteando para que se frían bien por cada lado. Una vez que tenemos ya las alitas bien fritas, ya las podemos disfrutar. Como ven, es una receta muy sencilla de preparar y deliciosa. Espero les guste. Buen provecho. Hasta la próxima y gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!